En rueda de prensa convocada por el presidente estatal de Morena se abordaron diferentes tópicos entre los que destacaron la visita el próximo 20 de agosto a KGM del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y la expresión de rechazo a los partidos políticos en general. Alfonso Durazo Moreno, presidente estatal de Morena, propuso a los líderes la creación de 3.460 comités en la entidad, entre otros aspectos, y también habló del contenido de la declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador y que sus contrincantes ponen en tela de juicio. Y no me sorprende que salga el candidato del PAN, el presidente del PAN, el presidente del PRI, los del PRD, a descalificar el contenido de la declaración de López Obrador, porque ellos en su vida disipada y eventualmente corrupta, no pueden entender que haya un político con la austeridad, la sobriedad y el desempeño ético que ha tenido López Obrador. Imágenes y edición de Antonio Roa. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.